Hola, soy Rafa Pastor y yo soy Juan Carlos López, somos asesores comerciales de SEAT Serra Auto. Hoy os vamos a presentar el nuevo SEAT León, la cuarta generación del modelo. Venid conmigo, os voy a presentar un acabado medio, el acabado style, en el que podéis ver que ha crecido 8 centímetros de longitud y 5 de batalla. En este acabado style, como podéis ver y totalmente de serie, tenéis faro full LED, llantas de aleación y un paquete en el que os vendría también lunas tintadas con cámara y sensor de parking trasero de serie. Por otro lado, tenemos el acabado FR, el acabado más deportivo de la gama, con unos faros full LED, elementos aerodinámicos exclusivos del acabado Sport, llanta de aleación 18 pulgadas y luz LED trasera infinita. En este paquete Lange totalmente de serie, llevaríais navegación de 10 pulgadas, luces automáticas, arranque sin llave y cargador de inducción. Para mayor comodidad y seguridad, el nuevo acabado FR incorpora asistente de aparcamiento, apertura de arranque sin llave, detector de ángulo muerto y control de radar adaptativo. Como podéis observar totalmente de serie, tendréis cuadro de mando digital, navegación de 10 pulgadas, clima tristona, llamada inteligente SOS y muchas más funciones multimedia. Interiormente, el acabado FR, podemos destacar sus asientos deportivos, su volante en cuero, cargador inalámbrico, conectividad full link para utilizar aplicaciones y su luz LED ambiente infinita con hasta 11 colores diferentes. Si queréis conocer el nuevo Oseal León más a fondo, podéis acudir a nuestras instalaciones de Elche, Orihuela y Torrevieja. Os esperamos para probar de primera mano el nuevo León, el mejor León de la historia. Os esperamos para probar de primera mano el nuevo Oseal León, el mejor León de la historia.